¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Recuerda que les saluda su compa, el Bori. Y amigos, hoy les traemos el reto de... ¡Si te ríes, pierdes! Y vamos a explicarles cómo está este pelo. A ver amigos, aquí tenemos lo que es la leche, el pulque... Ya la tengo. El primero que se ría va a tomar un vaso de pulque, pero tampoco lo vamos a hacer lleno. Vamos a hacer más o menos como la mitad, porque este pulque pega chingón, eh. Así es que amigos, vamos a hacerlo de diferente manera. Esperanza, porque aquí en Acala, Hidalgo, es una de las bebidas... ¡Acala! Creo que no estás entendiendo el mensaje. Una de las bebidas típicas de aquí de Acala, Hidalgo. Y ya nos platicaron que con un litro, amigos, quedas pero... Como Coyolito de Chucho. Quedas como Coyolito de Chucho hasta atrás y todo revolcado. Así es amigos, esta bebida está fuerte, así es que amigos, por eso lo dijimos aquí con el team. Vamos a darle a un si te ríes, pierdes. Así es amigos, que vamos a comenzar. ¡Voy a beber pulque! Ok amigos, vamos a empezar con la primera ronda y me toca a mí junto con el abuelo. Así es que amigos, vamos a comenzar. Échale papá, porque esto se va a poner bueno. ¡Llena, güey! ¡Llena tu boca! ¡Llena, llena, lleno, lleno! ¡Vale! ¡No, salas! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! No, yo no miré que era empate Yo no miré que era empate Si, si, pero bueno Que modo, que nos toca A los dos Hasta donde, por ahí? Si, hay nada más Vamos a utilizar más vasos Hay nada más Dale amigo, ya tenemos preparado Y aquí con el abuelo Saludcita a la buena Me he hecho perder Te cago el abuelo Échale, Uri Rato cumplido amigos Ok amigos, ahorita se van a preparar El abuelo y mi primo Oscar No pasa nada Échale Pero más cerquita Eso ahí, eso ahí Échale Ok amigos Una, dos y tres Échale 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 Esta ronda ganó mi primo Échale Échale Amigos Vamos con la tercera ronda Y ahora me toca con mi primo Oscar A ver quién aguanta más Échale 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 nada de sacarlo reto cumplido el worry odio mi vida si bien pegadito porque el ratito estaba muy lejos bien una dos tres jajajajaja 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 yo primero sí Que amigos, saludita, quinta ronda No voy Ahí está amigo, reto cumplido del abuelo Pero yo me tomo la boca así wey ¿Qué? Pero yo no solo era el único que anda este Toma, también nosotros Uno, dos, tres Va a perder por eso, no vale tocar Sí, porque si nos tocan, sale la leche Todo Ya, ya, ya Un bien error conmigo es el sexo, ¿no? Se está wrong ¿Y yo? Ya cuando ustedes se miren ya wey Ya es mucho wey, va a ser pesado Yo no voy a perder Ay papá Obligame perro Amigos, estamos con la séptima ronda A ver qué tal nos va Séptima ya Ya Con el abuelo nos está llevando la chingada ahorita A ver Ya, 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 ya Todo bien No, mabel, le serviste más wey No, qué? Sí, con la misma. Te quiero más que la otra. Sí, güey. No, no. Estás rostrando, güey. Ya te van a dar pan de pulque también. Es peinadito con leche, güey. En esta ronda le toca al abuelo. Como tan blanco. Y a Óscar. Ok, échale. Eso, papi. Dos. Y tres. Ahí están enfrentándose. El abuelo contra el Óscar. Ahí le va. Le va ganando. Vándole el abuelo. Más cerquita la cara. Vamos cerca. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Están tendrán los emocionistas, así que hasta ahí perdieron mi amigo Óscar. Quiero ver que me iba a vencer, güey. A la mira porque ya, la neta, ya... Lleno, eso ya. Sí, la primera vez, sí, la primera vez. Es que oscar. Oscar, la primera vez si Echale Echale Eso Aún vas apenas Se quedaba para primero Este es el ultimo Ese no es leche de pendejo Perdón carnal es la cosa hombre Disculpame Dos Tres Perdió el cuore Si Es el ultimo usted no? Amigos estamos en la ultima y décima ronda Y nos tocó con el abuelo Que somos los que mas hemos tomado Mi primo que no va a estar con el abuelo Tres Echale A la mierda Tiro medio vaso Dale otro Si no ibas a tirar nada Era todo Ya mira cuanto quedo Estaba como por aca Bueno Pues hemos terminado este reto de si te ríes Pierdes Y pues lo hacemos de una manera diferente Como les platicamos Asi es Recuerden que les saludo a su compa El Worry Y no olviden suscribirse y activar la campanita La mierda Hablando bien peso Recuerden suscribirse y activen la campanita para mas videos que sera muy pronto el proximo video amigos No olviden suscribirse tambien aqui en el canal de mi compa que aparece como El Abuelo Games Recuerden que yo soy el Worry Es el Abuelo Y mi primo Oscar que anda grabando amigos Nos vemos en el siguiente video Chau chau